Antonio Machado Canteondo. Yo meditaba absorto, devanando. Los hilos del hastío y la tristeza. Cuando llegó a mi oído. Por la ventana de mi estancia, abierta. A una caliente noche de verano. El plañir de una copia soñolienta. Quebrada por los trémolos sombríos. De las músicas magas de mi tierra. Y era el amor, como una roja llama. Nerviosa mano en la vibrante cuerda. Ponía un largo suspirar de oro. Que se trocaba en surtidor de estrellas. Y era la muerte, al hombro la cuchilla. El paso largo, torva y esquelética. Tal cuando yo era niño la soñaba. Y en la guitarra, resonante y trémula. La brusca mano, al golpear, fingía. El reposar de un ataúd en tierra. Y era un plañido solitario el soplo. Que el polvo barre y la ceniza avienta.